Yako soy Yatogame-chan for season, en fin. ¿Qué tal? ¿Cómo seáis, chicos? Espero que sea bastante bien. Nos vamos a comentar en el comentario número 6 de Yatogame-chan, cuarta temporada. En fin. Nada, el capítulo 5 tiene... Tiene bastante coña. Básicamente, Yatogame está en cama reposo porque no ha comido alitas y básicamente nos están diciendo que la gente de Nagoya necesita alitas constantemente, si no, se mueren y hacen la pose del pollito, de la cobra. Nada, increíble. Pobre Togame-chan, buenas alitas. Y hemos aprendido que hay diferentes tipos de alitas. Las alitas así como media me, estas raras, que no sé cómo lo han hecho. ¿Qué coño esas alitas? Lo que dije yo. Mira, hasta May dijo que qué le va a ser alitas con estas. Y luego las alitas alitas que comemos todos y que conocemos de toda la puta vida, en plan de normal. Pues esas a comien y a Togame-chan. Pobre cosa más, la verdad. Al final se acaban butiendo y toda la fotografía quiere alitas de pollo. No sé por qué, pero todos quieren alitas de pollo, de repente. Y poco más, bueno, la ricachona, no sé qué, hablando de lugares, espacios grandes y tal. Y pues una Nagoya y se quedan plan de... Y poco más, la verdad. No hay mucho más que decir del capítulo número 6, la verdad. No, no, mentirme. Y en el capítulo número 6 de Yatogame-chan, pues nada, tiene buena pinta lo que va a salir. Sobre todo, ¿quién va a salir de nuevo? A ver, capítulo número 6. El corazón de la mujer es complicado. Tadakusa ha caído al lado oscuro debido a su amor por Yatogame. Vaya por Dios. Las acciones tomadas por Jin, Yatogame y Shasasu para salvar esa hierba a Mai. ¿Cuál es el destino de Mai? Bueno, a ver. F por Mai. F en el chat por Mai. No va a volverse la misma. Se nos murió. Una mentira. No sé qué a Mai Mood. No sé qué está analizando, pero la vemos en modo linterna verde. Luego aquí vamos a Yatogame con la vicepresidenta. Ha tenido el masaje, Yatogame incómoda. ¿Qué clase de pescado es ese? No lo sé, pero ya en nada nos está diciendo clase de pescados que hay diferentes. No sé qué coño es esto. Ni esto si es un pescado o cómo está, pero esto sí es un pescado. Ya está. ¡Ah, Dios! ¡Ah, caíste la vistes! ¡Ja, ja! ¡Te la comiste! Viene la amiga y la hermana de Yatogame. La polerina. Pobre Yatogame, va a sufrirlo. Pobre Yatogame. F, pobre Yatogame, porque lo va a sufrir. Porque quizá parece la prima, hasta luego, muy buenas. Se llevan un pique entre las dos. Horrible, horrible. Y me encanta. Me encanta el pique que se llevan. Vale, es un parque de acciones. A ver, recordamos. En el ending sale Mai en un parque de acciones. Bueno, una foto de Mai, de chiquita en el parque de acciones sola. Y entraremos a Mai con todo el club de fotografía. Así que puede ser que sea el capítulo del parque de acciones que se están refiriendo. A lo mejor, no lo sé. Pero tiene pinta. O sea, que tiene pinta de que va a ser al aire libre. A ver, que nos va a traer el capítulo número 6 de Yatogame-chan. Pero ya sabemos que va a salir la prima de Yatogame. Cosa que eso es malo para ella. Vemos que va a pasar el sábado con el capítulo. Así que, nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Yatogame-chan.